Hola amigos Se dan bienvenidos a una nueva aventura más Ya les mostraremos hoy Estamos en Playa Pucco Vamos a darle un tour Vamos a darle Bueno amigos De Aventuras Usulutecas Hoy nos encontramos en Playa El Cuco Con todo El Team Aventuras Usulutecas Por aquí se encuentra Junior Como estamos Junior Estamos activos, estamos activos Siempre ready Cuidado, cuidado Cuidado En un vehículo Y como siempre El invitado especial de hoy El Señor de las Minutas Milton Saluda a la cámara Hola Eddie Saluda a los inscriptores Hola a los inscriptores Eso con todo Dale güey Miren que lindo el mar amigos Dentro de un rato vamos a ir a darles un chapuzón Ahorita vamos a un tour Parece que es un medio esterito que hay acá Así es que Vamos se juntan un esterito muchachos Que paso Que paso Que va tan rápido papá Pero antes Que no podemos ir rápido Porque se enfoca la cámara Que mejor porque si llegamos antes de que vaya a llenar Que va a andar llenando Que bonito Que bonito Que bonito Ese rancho que esta ahí Que bonito Si Algún día vamos a tener uno nosotros Que bonito Que bonito Hijo Se tapó Messi con Ronaldo Vengase Sigamos niño Vamos 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 Aquí viene el sin camisa Dale Y nadie la atajó Eso Utsica, Ronaldo ¡Aaah! Dale, dale, encabeza ¡Ay! ¡Vaya! ¿Quién va a bailar, pues? ¡Dale, pues! ¡Empiecen! ¡Más discoteca, amigo! ¡A la orilla de la playa! ¡Quiero música! ¡A la gana de bailar, me imagino! Lo malo es que hay copyright, me va a hacer No, porque no tiene música No tiene cantante ¡No importa! ¡Vayan bien, pues! ¡Baila, baila! ¡Dale, Frank! ¡Dale los pasos prohibidos, maje! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Mi papá! ¡Cuidado a la orilla! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Cuidado! ¡Los pasos prohibidos! ¡Se va a poner chivo ahí, amigo! ¡Los pasos prohibidos! ¡Ahí está el fiestón! ¡Ya preparándose para atender a las personas! ¡No, pero no lo grabaste! ¡No grabaste a los pasos prohibidos de mi papá! ¡Dale, pues! ¡Como que le estaban picando las hormigas! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos por una! ¡Una! ¡Ahí una! ¡Uf! ¡Una calcadita! ¡Dale! ¡Vaya está bailando! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Jajaja! ¡Como que! ¡Pierre que un homie! ¡Paso de un emote! ¡Paso de un emote vos! ¡Cualquiera! ¡El más perrón! ¡Vale! ¡Ya lo puedo! ¡Dale, rápido! ¡Eso! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno amigos! ¡Aquí! ¡Esta playa es muy ancha amigos! ¡Ahorita está vacío el mar! ¡Voy aquí al esterito! ¡Donde venimos! ¡Ahí! Dicen que aparece un lagarto! ¡Será cierta la historia! ¡No lo sabemos! ¡Cuál es! ¡Amigo! ¡Este! ¡Papá! ¡Voy aquí! ¡Quiero hacerle una pregunta sobre el lagarto que aparece ahí! ¿Es verdad ese lagarto? ¡¿Es? ¡¿Si! ¡Dice que el lagarto se come una vaca! ¡Se da tan sapo este! ¡Jejejejejejejeje! no de verdad sale lagarto ahí cuántos metros crees que tiene 4 metros 4 wow ya está grande el lagarto pero sale a solearse ahí vamos a ver si lo encontramos y si lo encontramos un reto aquí y unión se le va a tirar encima ni sangre va a salir o si no se le va a poner que le caiga un solo sentado está vacío híjole está vacío pero qué aquel día que yo viene eso estaba lleno de agua sí claro que sí y es claro que yes ay dios mío que rico dios mío me dijo a mí eso carol ya aquí salvadoreña hayas en bailes todos los sábados si es que discoteca verdad se reconocer guau que aguado no se vaya a hundir por allá en pantanito arenas movidizas dicen pero está sucio es lo que ha estado viviendo las últimas lluvias ahorita todavía nos encontramos en alerta pero no sé si ya bajó de naranja no sabe si ya bajó la alerta si bajó después estaba en naranja tendría que bajar a verde miren amigos aquí a la lorilla de chester hay casa pero cuando se llena acá no sé si le llega el agua a las casas aquí hasta el agua y estas plantas de que son mangle son de como llamamos palitos ay que puya que el hijo está aquí ay su máquina almendro hoy almendro dice son palitos como cobran de esmanglar está listo párase con cuidado al salir un reto para todos que salgamos corriendo no voy a quedar atrás amigos por si más de algunos se cae va a quedar grabado a la calle y que dejamos la que sigue para el estero donde quería grabar yo no yo si yo me metido ahí está qué tal vale el lagarto ah 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 no se ve por la se cayó el entorres estaba lloviendo bueno estaba lloviendo que se cayó pero estaba lloviendo cayendo lluvia zapatos zapatillas de lodo voy a estar el lagarto por ahí yo me metí viejo hasta ahí ve pero ahí es cuando yo me metí estaba hondisimo por ahí me metí yo ahí está el lagarto ve que es este ahí está ve ahí está soleándose ve ahí está ve ahí está ve una gran estopa de coco eh ahorita está sucia el agua porque las últimas lluvias de estos días y lo suelos ver ahí está mejor y no lo vayan a hallar ahí y no lo vayan a hallar ahí yo no lo voy a pucar no aunque el día me metí y guau jajajaja me había gustado el peleo vamos en busca de lagartos muchachos yo no lo dejé a cargar estaba como pescadita ahi viene Don Milton mirame mirame el agua hay pescado hay pescado hay pescado ahi estan las manchas de los pescados si te metes boji? si ahí es donde ponemos el lagarto metes al pie aquí aquí está un hoyo será que está bajando ahí? hola aquí está un hoyo si no amigo, pero este el esterito cuando está limpio se mira para abajo para venir a dar un chapuzón pero realmente no tengo valor de seguir avanzando porque será tan cierta la historia de ese lagarto yo creo que me está dando mentira que es mentira verdad? la historia del lagarto una vaca y yo no sé de la vaca no pero que hay un lagarto pero se viene a soler se viene a soler el lagarto acá cerca no hay piedra no hay piedra no hay piedra no hay piedra miren este niño es de acá y dicen que no hay piedra no hay piedra no hay piedra es de tortuga es de tortuga es al otro lado de la calle al otro lado de la calle no hay piedra no hay piedra no hay piedra vamos a bañar mejor pero mejor prevenir y no lamentar muchachos si amigo vamos a regresarnos porque esta tremendo esto pero ya vieron esta bonito este esterito cuando esta limpio y esta lleno wow que limpio se siente venir a bañar acá yo ya venia asi es que vamos dejando por aqui este video amigos en el esterito de aqui de Cucu nos vemos en otro video nos vemos en otro video nos vemos en otro video